La Procuraduría General del Estado emitió un comunicado señalando que no existió fundamento legal que respalde la decisión de suspender la audiencia en contra de Alex B, que debía celebrarse ayer. La entidad explicó que si bien existió un retraso por parte del abogado de la Procuraduría, fue evidente y notorio que a esa hora concurrieron todos los sujetos procesales que tienen vinculación directa con este caso. Además informó que el servidor público que llegó tarde a la audiencia fue sancionado.